¡Sin fronteras con Reina Luna! Bona y Furia son los nombres de dos agentes caninos del Departamento de Seguridad Pública de Texas, entrenados especialmente para encontrar personas, en este caso, inmigrantes sin documentos para estar en los Estados Unidos o coyotes. Esta es Bona, que durante la noche, con casi 30 grados centígrados, nos corre con el agente intentando encontrar a un coyote inmigrante que escapó durante una persecución, pero el escape fue solo temporal porque a Bona no se le va uno. Aquí la vemos con una luz roja en su collar para guiar a los agentes. Observe cómo parecía que el sujeto buscado sería pasado de largo, pero no. Su olfato pudo más y dio con el objetivo. El hombre quedó arrestado. Y esta es Furia, trabajando la intemperie con 97 grados, refrescándose porque el día ha estado bastante caliente y la actividad en el sur de Texas no cesa. Furia encuentra un estante de agua y se vuelve a refrescar solo para seguir trabajando y aquí la vemos sentada porque su trabajo ha culminado con la detención de este sujeto. Para los agentes, sus canines son excelentes compañeros de trabajo. Cruzando a Tamaulipas, le informamos que el gobierno del estado se mantiene bastante atento a que los camiones comerciales que usan los puentes internacionales para llevar mercancía a los Estados Unidos transiten con normalidad y sin retrasos, ya que, como sabemos, el gobierno de Texas ha estado haciendo inspecciones secundarias en puentes de Coahuila y Chihuahua por la gran cantidad de migrantes que cruzan por esos estados. Tres nuevas denuncias, tres denuncias más fueron presentadas hoy ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra de ex-servidores públicos que ocuparon cargos de primer nivel en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca por actos de corrupción y daño patrimonial al estado que podrían ascender a varios millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción determinará la existencia a uno de los delitos que podrían ser por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. ¿Está usted bien informado? Buenas noches, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.